hola feligrés hoy te presentamos una moto que es novedad la supermeteor 650 que es de royal enfield arrancamos por esta moto la verdad que la hemos disfrutado hemos hecho más puertos con ella que el capitán pescanova hemos estado por la sierra de gredos para arriba para abajo para el centro en todos laos que si el puerto el pico que si en la peña negra bueno enredando bastante no es suficiente con ello al día siguiente nos hicimos un viaje internacional a la sierra de la estrella en portugal la acabo de descubrir muy recomendable una maravilla pero vamos a ir a la moto que tiene mucho que contar mucha enjundia la moto es un bicilíndrico en línea como puedes ver de 648 centímetros cúbicos pesa 241 que es un peso un poco excesivo para esta moto pero claro es que es todo metal aquí la chapa la chapa entonces eso trae trae esas consecuencias que aumenta el peso yo lo prefiero la el tema de la potencia no es muy no es mucha pero suficiente para todo lo que han dado yendo solo en la moto con un pequeño equipaje está tiene 47 caballos de potencia y además tiene es una moto curiosa que tiene más par que caballos de potencia es de las pocas motos que existen con esa característica que más así datos interesantes que luego te los ampliaré el precio son 700 perdón el precio son 7500 euros 487 en la línea básica como está luego si tienes otras pinturas unos extras pues claro eso incrementa el precio pero está su precio bastante comedido y no solamente es económica en el precio de compra sino en el consumo que también te lo contaré posteriormente la altura del asiento no es muy alta de hecho está muy bien llegas muy bien con los pies con cualquier talla de piloto 4 de 740 milímetros muy accesible y te sonará el nombre de meteor y es que hubo una meteor que presentaron en el 20 creo recordar que es tengo aquí la camiseta es la meteor 350 está su hermana mayor la super meteor pues es un concepto nuevo de la línea custom el motor lo conocemos porque es el mismo que llevaban la interceptor o la continental gt de royal enfield pero en un chasis desarrollado por harris auto portante la parte delantera del chasis en ancla en el motor y la parte trasera por la parte de detrás evidentemente y han conseguido que la moto sea bastante cómoda llegar me he sido de la moto me ha acoplado he puesto los pies para delante los pies como puedes ver son un poquito más un poquito adelantados sobre la posición y me ha gustado todo la distancia del manillar la posición el asiento bastante cómodo y la autonomía es que te quiero contar toda la vez pero tengo que dejarme ir poco a poco la autonomía y la autonomía esta moto gasta que está poco que está poco bueno ayer te lo cuento hizo concretamente dice 300 kilómetros desde coriaga al apagar y gaste en 20 euros no está mal hecha las cuentas muy bien muy bien de consumo quiero destacar de esta moto su horquilla delantera que es upside down corte invertida pocas motos de serie lo llevan y además pocas motos de low cost de precio asequible la llevan funciona bastante bien aploma mucho la rueda delantera contra el asfalto y tiene buen agarre no pasa lo mismo con la amortiguación trasera que tiene un sistema convencional muy apropiado para las motos custom y ahí sí que me da un poquito no agarra también hemos ido entre otras carreteras por algunas bacheadas agrietadas de esas que están con poco mantenimiento y sí que te da un poquito de dolor la espalda debido a la la supuesta mejora que deberían tener estos amortiguadores traseros pero la dirección es divina divina me ha encantado las llantas son de 10 palos en fundición lo ves están muy bonitas conseguidas no es el rollo custom que sería con radios pero bueno están bastante adecuado y los neumáticos como curiosidad son indios es una marca que yo la primera que los pruebo y no me ha dado ningún problema he tenido alguna subiendo el puerto del pico un derrapillo porque había un poco de agua y había un poco de gravilla pero vamos me avisó y luego ya corregir siempre que tengas un problema aceleración sale disparado bien qué más te cuento de la moto a ver vamos a ver qué por dónde sigo pues si te quería concretar los 52 newtons metro que es el par que tiene esta moto que es muchísimo entonces te permite una conducción sin ser exigente con las marchas la primera estuve calculando la primera pues te da hasta casi llegar a 40 por hora menos la segunda a 45 y ya vas engranando hasta la sexta que ya te da una pues el overdrive para tirar por la carretera a dirección más rápida no tiene protección de viento a mí no me importa me gusta el viento la cara que se ve así la barba me encanta y lo disfruta tiene una iluminación delantera de un foco led impresionante la comunicación respecto al piloto el interface interface consta de un reloj velocímetro con la aguja que se mueve y el resto es digital te da una información bastante buena se lee bastante bien te indica el nivel de combustible que tienes la velocidad en granada tienes un trip 12 trips para guardar los parciales de del recorrido también tienes los kilómetros acumulados en total incluso cuando te entra la reserva de gasolina se pone a cero un trip f y te va diciendo de ser fiel y te va diciendo los kilómetros que vas incurriendo en el peligro y nada pues muy bien la verdad que y luego al lado tiene otro relojito que es el del tamaño del ancho de un botellín y que es el triper hay el triper el triper el triper lo hemos cogido con mucha ilusión para poner los datos el triper es de google tú lo conectas con tu teléfono y pones un recorrido por aquí de aquí aquí de aquí aquí entonces te va diciendo o de frente o izquierda o derecha muy intuitivo y bastante generoso de dimensiones dimensiones de la letra se ve muy bien va en millas o en kilómetros pero tiene un problema y es que no te deja acumular las rutas si tú tienes que ir de aquí a ávila de ávila luego a piedra y está y de pedra y está barco de ávila pues no tienes que cada vez que pares cambiar el destino porque no te deja acumular no deja guardar una ruta completa sí que me he enterado que la versión india del triper sí que tiene esa posibilidad pero aquí a europa de momento no ha llegado pues esperemos que llegue pero es un buen invento me parece que está bastante acertado es la parte más tecnológica de esta moto los acabados se ven buenos el cableado se ve bien sujeto no está por ahí desordenado y qué más qué más te voy a hablar de la llave la llave aparte para encender la moto es para abrir el tapón de gasolina que tiene un sistema muy bonito la verdad es que está muy resuelto muy bien resuelto diseño así como retro y la llave también vale para esta etapa de aquí que desde ahí no puedes ver que tiene la herramienta un cargador de usb y cables propios de la moto los escapes van por cada lado de la moto pasan el eje de la rueda trasera tiene un sonido bronco bastante bueno qué más te cuento a la moto tiene aparte de pata de cabra tiene caballete con lo cual puedes levantarla tiene unos asideros en estos lados que facilitan la maniobra que también te vale para llevar el equipaje y y qué más te cuento espérate a ver por dónde por dónde tiro los retrovisores son tipo retrovisor se ven bastante bien no no sé la moto la verdad que la han hecho bastante bien estos señores de la india de la marca de origen británico nunca lo olvidemos que royal enfield fue de las marcas más antiguas que todavía pertenecen permanecen en el mercado es de las marcas más longevas en el querido mercado de las motos el combustible va alojado en el tanque evidentemente y tiene una capacidad de 15 litros como a 57 es bastante voluminoso muy propio de las motos custom y te permite autonomía te permite hacerte unos cuantos kilómetros sin tener que echar el pie al suelo y bien otra ventaja insisto en la economía de la moto me he subido y en cuanto me he puesto sabes que cuando coges una moto nueva lo primero que hacemos por lo menos es y frenar con el delante a ver qué tal va frenar con el de atrás luego darle al puño por ese orden y luego ya acelerar y probando las marchas las relaciones cómo va y he disfrutado mucho la moto en un momento dado subiendo el puerto del pico que iba a la cámara 360 la insta 360 en otra moto el tío le dio por correr y por yo le tuve que seguir iba el tío con un 850 mi amigo joaquín y le seguí forzando yo mucho la una conducción deportiva que tuve que hacer engranar marchas mucho más cortas pero oye la moto te da te da juego sobre todo como subiendo un puerto necesitas par pues esta moto tirada abajo y es muy divertida también tiene la facilidad es una moto de unas medidas unas medidas no muy exageradas pues es muy urbana te puede gustar el diseño no a mí me gusta a nosotros la gente que le ha gustado oye que moto más cachonda que estaba estaba divertida bien es un otro mal hecho que fea pues nadie se va a poner de acuerdo no todo el mundo se pone de acuerdo está bien la moto la conducción en autopista pues te aguantas evita autopistas no vas sufriendo simplemente más en autopista pues a 120 más bien si pasas de 120 ya sobrepasando los límites legales vas a tragar aire y vas a ir incómodo del cuello también te puedes estar un poquito para atrás y hacer una postura más deportiva pero tampoco se trata esta moto no pide eso pantallas accesorios y todo eso lo tiene royal en fil solamente tienes que entrar en su página web y lo consultas pero sí que me consta que hay respaldines alforjas cosas que yo no le pondría pero cada uno es un mundo cada persona es un universo lo tienes disponible si tienes interés lo miras de frenos no me ha hecho falta frenar mucho porque no he tenido problemas pero la circulación normal de cualquier motorista los frenos son suficientes lleva un disco delantero de 320 milímetros y atrás igual son las mismas dimensiones el de atrás frena bastante bien lo he usado poco pero cuando he cogido gravilla bajando no sé qué puerto pues he tirado para evitar el derrapaje de la rueda delantera que es malísimo porque te caes en cambio la rueda de trasera puedes derrapar de forma controlada y salvar cualquier eventualidad las medidas de las ruedas son 19 delante y 16 detrás y como te he dicho antes es una marca hindú que ni me aprendió el nombre si tienes interés me lo preguntas lo busco y te lo escribo también se ofrecen en varias versiones esta moto le llaman con nombres estos estrambóticos que nos encantan astral black supermeteor 650 un kit solo tourer que incluye espejos retrovisores en los extremos del manillar los reposapiés deluxe el kit de acabados y los intermitentes tipo led y las ruedas mecanizadas eso es lo que ofrece ese kit luego hay otro que se llama celestial red supermeteor 650 tourer está equipada con el kit de accesorios gran tourer con un doble asiento deluxe para brisas el respaldo trasero reposapiés deluxe maletas una serie de cosas que facilitan un poco la carga de equipaje cuando vas sobre todo acompañado no se ha subido a ninguna querida acompañante acompañante o como tú quieras decirlo ya me pierdo con tantos tantos nombrecitos entonces no tenemos opinión si alguna moza se quiere ofrecer a probarla que no mande un e-mail pero a mí me gusta conducir solo y además para hacer curvas puertos y todo eso es mejor más cómodo vas a tu bola que te voy a contar querido feligresa o feligresa se dice feligresa no sé tampoco no ven muchas mujeres alguna comenta pero bocas aquí es para esto un club de hombres no sé yo encantado de que vengan mujeres amamos las mujeres las mujeres motoristas pero no no están no están aparecer vamos a acercarnos cámara en mano para ver los detalles de la moto que nos interesan destacan la parte frontal este faro de leds que da una luz blanca gigante preciosa lo voy a encender para que lo veas aquí no tenemos mucho contraste pero sí sí da mucha luz esto voy a poner la larga te pongo los intermitentes también para que los veas son convencionales son bombillas de filamento los puedes obtener en una mejora en leds creo que creo haber leído bueno pues seguimos por aquí el recorrido la horquilla invertida con unas protecciones para esta parte que siempre es la barra esté protegida por aquí aquí está el radiador de aceite los escapes tipo convencional que bajan por debajo pues fuese un chasis de cuna baja por él por la parte inferior del cárter y van rodando desde la moto hasta el final son potentes de sonido también quería comentarte mira esta etapa con la llave tienes aquí una cerradura esto lo abres tiene aquí unos tetones herramienta la documentación de la moto y los cierras empujando bien estos asideros que más oscilan un poco es para que el pasajero vaya enganchado aquí o el equipaje tienen un no lo visto ninguna moto tú mismo opinas si te gusta o no te gusta aquí tiene también vale esto para levantar la moto que vamos a hacer ahora los reposapies del pasajero y vamos a levantarla con el caballete que te permite esto colocar mejor el equipaje dejar la moto más estable yo si tuviese esta moto lo quitaría me parece que es un peso excesivo seguimos con la moto por aquí como ves la cadena es la transmisión secundaria protegida con una cubierta por encima el piloto trasero me han hablado bastante bien de él estética se ve muy bien desde atrás esto es la pegatina que hemos puesto de la ruta que hemos hecho de colmenarejo a pioda portugal y las luces traseras se ven bastante bien la matrícula va debajo de la aleta que es ancha y muy muy cubre bastante los laterales y no sube nada de barro evidentemente porque lo protege muy bien el asiento muy bien está bien terminado es comodísimo y supongo que querrás escuchar esta moto no vamos a arrancar la hombre porque no a ver si está el punto muerto es de un sonido qué te parece es una moto bastante curiosa a un precio accesible a muchos bolsillos los colores que le ofrecen en negro astra black astra blue green grey green bueno pues son colores que te lo voy a traducir por si no lo subieses negro azul verde gris y ya está esa es la gama una gama no muy amplia pero suficiente sino es que odio el azul por no de la cosa en azul pero este color es muy resultó es un azul añil poco visto y además las motos de prensa que nos dan siempre negras tío pues qué alegría hombre un color diferente pues estamos nosotros estamos a una opinión ya personal creemos que va a ser una superventas en el mercado de hecho ya está lleva mucho más tiempo en la india que aquí y se han vendido no tengo cifras o no la recuerdo pero muchas en italia está siendo un éxito y yo pronóstico que aquí también se va a vender tal como está el dinero de los contribuyentes pagamos más impuestos que no nos da para nada muy recomendable urbana curvas algo de autopista poco consumo y un precio accesible recuerda que si te ha gustado este vídeo explicación que te hemos dado intensa tienes que suscribirte tío si no lo estás y si estás suscrito por favor dale un like y también hace el favor de coger el link lo compartes con amigos que nos va a venir muy bien que nos venga creciendo este canal que cuanto más suscriptores pues mucho mejor te mando un abrazo y nos vemos en la carretera